Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Lo mismo en el caso de las casetas o de los cobros. Me han pedido, no saben cuántas veces, que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional, con la fuerza. Y no, vamos a hacerlo. Vamos a convencer, vamos a persuadir. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, como les dije a los jóvenes de la escuela rural normal de Ayotzinapa, que tomaban las casetas. Si lo hacen porque les falte dinero para sus estudios, a todos les damos becas. Pero no usemos la fuerza, que no haya violencia. Porque saben qué quieren nuestros adversarios, los conservadores, los neoporfiristas, que actuemos como ellos, que reprimamos. Y eso no lo vamos a hacer. Yo, además de presidente, por voluntad del pueblo de México, soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México. Entonces tenemos que buscar el acuerdo. Y Alfonso nos va a ayudar a hablar con los compañeros. A ver, ¿cuánto es lo que obtienen? Se los damos para obras. Es como lo de ayer, con los hermanos Sevis. Que obtienen recursos porque permiten la cacería. Bien, entonces, ayer les dijimos a los compañeros Sevis, ¿cuánto les dan? Que ya no se haga. Que se protejan los animales. Y nosotros les damos, mediante un convenio, lo que reciben. Y que solo se permita que en la isla del Tiburón vayan turistas a apreciar a los animales. Y solo, si ya son muchos, si se reproducen demasiado, pues que tengan autorización para comérselos, los Sevis. Nada más ellos. Pues es lo mismo de la caseta. Hablar con los compañeros y decir, a ver, ¿cuánto obtienen? Porque sí afecta. Entonces, busquen ese acuerdo. Y se lo encargamos aquí, Alfonso. Y se puede, todo se puede. Si tiene uno paciencia y hay diálogo con compromisos y se cumplen los compromisos, se logran resolver los problemas.